Más que un guerrero dragón 106 punto de vista de Tylenol me cubrí con la técnica del maestro camaleón y me acerqué sigilosamente detrás de ella, pero no obtuve la reacción que quería ya que su máscara ocultaba su rostro. ¿Por qué llevaba esa ropa en primer lugar? ¿No tiene calor? No lo sé porque yo tengo pelo y ella probablemente no. Tal vez haya una diferencia en cómo respondemos a este tipo de temperatura. ¿Tú, me estabas acosando? Me preguntó alto y claro. Me dejó estupefacto. Quizás fue por su audacia o quizás por el tono ofendido en su voz lo que me hizo detenerme. ¿De verdad dijo eso cuando claramente sentí que ella se dirigía directamente hacia mí primero? Te estoy hablando aquí, dijo en voz alta para que todos la oyeran. Esta vez, me detuve por su linda voz. Era suave y tranquilizadora como una brisa. Se notaba que era hermosa sólo por su voz. Si este fuera mi mundo pasado, probablemente podría haber hecho una carrera sólo con su voz. Hacer esos videos asmar y cosas así. También fue por su voz que todos en el restaurante dirigieron su atención hacia nosotros. Los hombres, en especial, estaban ansiosos por hacer algo mientras se movían nerviosamente en sus asientos. Mundos diferentes o no, los hombres siempre estaban ansiosos por salvar a una bella dama de un problema y actuar como héroes. No, no te estaba acosando. Sólo quería saludar a un leopardo de las nieves, dije, pero ella me reprendió. Mentiroso. Me seguiste como si fuera una hembra en celo. Te vi me acusó. Me sentí más intrigado que ofendido y levanté una ceja. Por favor. No me toques. Dijo en señal de protesta impotente y me empujó antes de alejarse de mí. Me dijo que no la tocara y hubiera sido incómodo si hubiera intentado detenerla. Pero aún así, me di la vuelta para seguirla. Oye, espera un segundo, me interrumpieron cuando sentí una mano en mi hombro. Déjala ir, amigo. Sé que sois de la misma especie y todo eso, pero está claro que no está interesada. Giré la cabeza para mirarlo. La estúpida mano estaba unida a búfalo de agua, que era al menos 30 centímetros más alto que yo. Con el rabillo del ojo vi a la chica caminar lentamente hacia atrás. Se dirigía hacia la otra salida del restaurante, la misma puerta por la que yo había entrado al restaurante y me había colocado detrás de ella. Así que eso era lo que ella intentaba lograr al causar conmoción. Inteligente. Quítame las manos de encima dije y esperé que mi voz tuviera el tono suficiente para hacerle entender que estaba en una situación peligrosa. Por desgracia, la mayoría de las esperanzas quedan aplastadas por la realidad. Ok, no terminó sus palabras cuando agarré su mano, la torcí y le barrí los pies para que no se le rompiera el brazo. Pero giró en el aire y se estrelló de cabeza contra el suelo. Empujé su muñeca hacia atrás y amenacé con romperla si se movía nuevamente. Los demás clientes se levantaron inmediatamente de sus asientos y se acercaron a mí con cautela. Me observaban con atención y parecía que el conflicto era inevitable. Durante todo ese tiempo la niña alcanzó la puerta. Ustedes no saben quién soy, ¿verdad? Dije sacudiendo la cabeza. Les aconsejo a todos que al menos se fijen en las personas que pueden matarlos sin esfuerzo, sin importar dónde se encuentren. La mayoría de las personas así no son tan amables como yo, dije y lancé una ráfaga de aquí del conquistador que sacudió todo el edificio. El suelo de madera se agrietó bajo mis pies mientras intentaba controlar mi poder. Hubo un temblor violento por un momento antes de que se detuviera tan repentinamente como comenzó. Todos los ojos se pusieron en blanco y sus mandíbulas se abrieron en un grito silencioso. Luego cayeron al suelo, inconscientes. Ninguno de ellos era digno de estar en la presencia de un rey supremo. Bueno, todos excepto ella, pensé mientras mis ojos se dirigían hacia la chica que estaba congelada cerca de la salida. Ella nos movió mientras caminaba lentamente hacia ella. Mis pasos eran ruidosos en el repentino silencio del restaurante. Cuando llegué hasta ella, cerré la puerta que ella estaba abriendo. No esperabas que reaccionara de esa manera, ¿verdad? Pregunté. Se giró hacia mí y desde mi ángulo pude ver sus ojos. Eran de un azul suave, como la nieve clara, pero parecían grisáceos en la oscuridad. Solo quiero hablar, dije. Ella no me dio ninguna respuesta, solo me miró fijamente con esos orbes que parecían haber visto mucho que no deseaban. Juro que no fui enviada por el imperio para matarte en un plan elaborado, dijo. Así que fue enviada por el imperio. Me imaginé que un espécimen tan especial no vendría de repente a la ciudad, a buscarme y a hacer todas las cosas que había hecho hasta ahora. ¿Pero un plan elaborado para matarme? Me reía carcajadas. Muchos lo han intentado y todos han fracasado. ¿Qué hace diferente a este pequeño imperio? Genial. Ahora, ¿vamos a otro sitio antes de que lleguen los guardias? Pregunté y ella asintió. Luego salimos del restaurante y fuimos a un lugar un poco más privado. Yo ya tenía un mapa casi perfecto de la ciudad, porque, repito, un guerrero y un general deben conocer el entorno geográfico de su enemigo, así que pude guiarla fácilmente al lugar que quería. La posada donde me alojaba. Mi habitación era una de las más amplias de Shigase y también bastante espaciosa y lujosa, con su propia cocina y baño. Parecía más una casa de alquiler o una suite que una habitación. También proporcionó buena privacidad. ¿Quieres quitarte todas esas telas y la mascarilla? Le pregunté mientras entramos a mi habitación. Se quedó paralizada por una fracción de segundo antes de negar con la cabeza. Un rotundo no. Como mejor te parezca, me encogí de hombros, cerré la puerta y puse el seguro. Entonces, ¿me estás diciendo que tu linaje familiar ha sido bendecido con este tipo de ki desde hace mucho tiempo? Le dije mientras nos sentábamos uno frente al otro en la mesa. Ella dijo que nació con un ki así en lugar de mi primera conclusión, que era que tenía un entrenamiento secreto o usaba un kung fu específico para lograr su ki único. Por un momento pensé que el Tíbet podría tener un sistema energético único, nunca antes visto en China. ¿Tiene algo que ver con el hecho de que no eres completamente un leopardo de las nieves? ¿Qué? Respondió ella sorprendida, casi temerosa. Le pregunté si tenía algo que ver con el hecho de que no fueras del todo un leopardo de las nieves volví a preguntar. Sí, dijo ella, terriblemente vacilante. Tararé en mis pensamientos. Una cosa que noté rápidamente fue el hecho de que ella parecía estar consciente de que era humana. Esa también parecía ser la razón por la que estaba escondiendo su cuerpo. No sabía de qué se trataba todo eso, pero supuse que ser humano no era bueno, teniendo en cuenta que siempre habían sido esclavizados y que tal vez eso también venía acompañado de una gran discriminación. No sabría exactamente cómo reaccionaron las personas ante los humanos, pero tal vez ya sea suficientemente malo que ella fuera extremadamente reacia a revelarlo. No lo sabría porque nunca apareció un humano en China. Pero luego dijo que su ki especial estaba relacionado con su condición humana. Nunca leí algo así en el pergaminó de Oguay. Un nuevo conocimiento que ni siquiera Oguay conocía. Eso me hizo sonreír. Yo iba a saber más que él. Entonces, ¿qué puedes hacer con tu ki? Pregunté. Si su ki no era el resultado del entrenamiento, ¿qué podría hacer? Ella se quedó callada. No quería compartirlo. Pero bajo mi mirada y sabiendo que no podía hacer nada contra mí, habló. Puedo hacerlo, dijo y tomó una cuchara antes de levantarla. Luego la golpeó contra la mesa con todas sus fuerzas. La cuchara no se rompió, sino que dejó una abolladura en la mesa de madera. Lo hiciste más resistente, dije con ojos brillantes de curiosidad. Podías mejorar tu propio cuerpo con ki, pero era imposible hacerlo de otra manera. No puedes fortalecer tu arma o armadura, de lo contrario, todos lo habrían hecho y la calidad de tus armas no importaría mucho. Interesante, dije y observé la cuchara de madera. Aún no estaba seguro de cómo funcionaba, pero ya había varias teorías rondando en mi cabeza. Sin embargo, una pregunta apareció en mi mente. Si puedes mejorar otros objetos, ¿puedes hacer lo mismo con otras personas? Pregunté y ella negó con la cabeza. Solo puedo hacerlo con objetos inanimados. El ki de los seres vivos tiene conciencia propia, sigue la voluntad de la persona, así que no puedo afectarla, dijo. Es una lástima, pero aún así es notable solo por esto. Si mejorara las balas de cañón, tal vez podríamos producirlas en masa utilizando materiales más baratos y débiles, pero mejorándolas para que siguieran siendo tan fuertes como el metal. Eso ahorraría toneladas de recursos. ¿Los efectos son permanentes? ¿Cuánto tiempo podrán durar? Depende del esfuerzo que le ponga. Pueden durar un minuto o varios días, explicó. Había muchas preguntas en mi mente. Ella dijo que no podía afectar a los seres vivos porque tienen conciencia y voluntad propia, pero ¿y si las personas querían ser afectadas por ella? ¿Y si querían ser mejoradas? Pero lo más importante, ¿cómo funciona? ¿Puedo hacer lo mismo yo también? Ya lo he decidido comencé y la miré. A partir de ahora te quedarás conmigo. ¿Qué? No. No puedes hacer eso. Dijo y golpeó sus manos sobre la mesa mientras se ponía de pie. ¿Quién me lo va a impedir? Tú. Pregunté. Eso es secuestro. Los guardias te atraparán dijo y la miré como si fuera tonta. Ella sabía quién era yo. Desde la primera vez que nos conocimos, se dio cuenta exactamente de quién era yo. Sin mencionar que el imperio la envió para matarme o algo así. Sería imprudente dejar ir a alguien como ella. Era débil y el imperio nunca podría matarme, claro, pero no me gustaba mucho darle a la gente la oportunidad de intentar matarme. Entonces, como sabía que ella era un enemigo, ¿no sería prudente vigilarla? Como dice el refrán, mantén a tus amigos cerca y a tu enemigo aún más cerca. Además, había muchas cosas que quería aprender de ella. Se convertiría en mi conejita personal de la que aprendería nuevas aplicaciones del ki. Ella se quedó quieta y poco a poco se dio cuenta de la estupidez de sus palabras. Siéntate, le dije y ella se sentó con un resoplido avergonzado. Entonces espero con ansias el tiempo que pasemos juntos, May. No te preocupes, te dejaré ir cuando consiga lo que quiero, dije. Ella gruñó en voz baja, incluso maldijo. Al final, suspiró y pareció rendirse ante su mala suerte. Sacó una campanilla de plata de su capa y la sostuvo en sus manos. Luego la agitó y la campana emitió un pequeño tintineo. Ella guardó su campana, pero esta vez, en lugar de esconderla, la colgó en su cinturón. Es un amuleto de buena suerte que me dio mi padre. Pensé que lo necesitaba porque alguien decidió secuestrarme. Me acusó con los ojos entrecerrados. Como sea, hablemos más sobre lo que puedes hacer. Digamos que si la persona está dispuesta, ¿serías capaz de influir en ella como hiciste con la cuchara? Y así comenzaron mis días con May, la primera chica que conocí en este mundo. Él es demasiado confiado. Pero May sintió que con un ki tan pesado, probablemente tenía todo el derecho del mundo a sentirse tan seguro como estaba. Entonces, ¿qué puedes hacer con tu ki? Le preguntó mientras ella se sentaba frente a él en la mesa. ¿Era extraño que ella no se sintiera amenazada en absoluto a pesar de que él era tan fuerte? Ella tampoco sabía por qué, pero tuvo que fingir que tenía más miedo del que realmente tenía. Ahora ella estaba en su habitación. La había llevado consigo a su escondite, que era algo que ella quería que sucediera. La pregunta rondaba su mente. ¿Qué puedes hacer con tu ki? Obviamente, ella no podía revelarle de que era realmente capaz, pero también tenía que revelarle sus habilidades si quería mantener su interés en ella. Así que ella reveló lo suficiente para mantenerlo en la mira. Puedo hacerlo, dijo y le mostró cómo podía mejorar las características de un objeto usando su ki. El resultado fue mejor de lo esperado, los ojos de Tai Lung brillaron con una inmensa intriga. Parecía que estaba realmente desconcertado por sus habilidades. En el Tíbet no era extraño que hubiera personas con un ki como el suyo. Se les llamaba sacerdotes o sacerdotisas y han existido desde el comienzo del imperio. Sin embargo, China nunca había oído hablar de ellos antes. Si puedes mejorar otros objetos, ¿puedes hacer lo mismo con otras personas? Preguntó de nuevo y ella le respondió con mentiras ocultas en la verdad. Ella dijo que no podía afectar a otras personas porque su ki tenía su propia conciencia y seguía su voluntad. Si bien esto era cierto y le resultaba difícil debilitar a ciertas personas con una gran fuerza de voluntad, aún podía hacerlo. Al fin y al cabo, su ki manda. Y especialmente si no se le opusieran activamente, ella podría hacer lo que quisiera. Tai Lung siguió preguntándole después y ella se aseguró de mantener su interés sin revelar demasiado. Lo he decidido comenzó y sostuvo su mirada. Te quedarás conmigo a partir de ahora. Pero ella no pudo demostrarlo. Eso es secuestro. Los guardias te atraparán, dijo, golpeando la mesa mientras se levantaba enojada, al menos desde afuera. Hubo un momento de pausa después de que ella dijo eso. Fue un gran resultado para ella. Después de ver la confianza en sus ojos, esperaba que le pidiera que se quedara a su lado. Después de todo, ella no sólo tenía su interés, sino que también se reveló como el enemigo enviado por el imperio. Por lo tanto, por supuesto que querría que el enemigo estuviera cerca para poder vigilarlo. Siéntate, le ordenó con cara inexpresiva y ella volvió a sentarse avergonzada. Entonces espero con ansias nuestro tiempo juntos, May. No te preocupes, te dejaré ir después de conseguir lo que quiero, dijo con una sonrisa malvada. Habría asustado a la mayoría de las personas, pero ella ocultó una sonrisa. Ella gruñó en voz baja y sacó su campana de plata. Luego hizo lo que le ordenaron. Entrecerró los ojos y pareció sentir algo extraño, aunque May no había hecho mucho. Lo único que hizo fue reducir su capacidad auditiva. Si antes podía oír todo en un radio de 5 kilómetros, ahora se redujo a 4,9 kilómetros. Taelun debería haberlo notado, pero la única razón por la que no lo hizo fue porque también estaba reprimiendo activamente su audición. Ya lo había mencionado antes, pero era molesto escuchar cosas tan fuertes todo el tiempo. Por eso odiaba las ciudades, especialmente Gongmen, donde había fuegos artificiales constantes. Así que, como Taelun estaba en la ciudad, estaba reprimiendo su sentido del oído. Si hubiera dejado que su sentido se descontrolara y hubiera intentado escuchar lo más que pudiera, tal vez entonces se hubiera dado cuenta de su audición debilitada y hubiera encontrado la causa. Pero tales cosas no sucedieron. ¿Qué es eso? Preguntó Taelun cuando vio su campana. Ella dijo la mitad de la verdad y dijo que se la había dado su padre y que la estaba usando como amuleto de buena suerte, lo cual era cierto. Pero también dejó la parte más importante, que era que lo estaba usando contra él. La diferencia entre la arrogancia y la confianza era que mientras que la confianza provenía de una capacidad real para respaldarla, la arrogancia no tenía la capacidad detrás, era pura ilusión. La gente arrogante piensa que es fuerte. La gente segura de sí misma sabe que es fuerte. Entonces Mei hizo lo que el emperador había ordenado. Y poco a poco la confianza de Taelun se convirtió en arrogancia. Para Taelun, una distancia de menos 0,1 kilómetros no parece gran cosa, pero eso es lo que permitiría a sus asesinos acercarse a él sin ser detectados durante 0,1 kilómetros más. No era necesario realizar ninguna acción importante. Su único trabajo era socavar su conciencia y su fuerza. Como cavar la tierra alrededor de un gran árbol para que se cayera. ¿Eso es realmente todo? Preguntó la maestra Agaceye con voz sensual mientras pasaba su mano por el cuerpo del rinoceronte. Ella no podía recordar su nombre porque ni siquiera sabía cómo pronunciarlo correctamente, pero todo lo que sabía era que él era el capitán de la región norte del Imperio Gupta y era un funcionario importante que acababa de ser ascendido debido a que Samudra Gupta y su ejército partieron para atacar China. Habían pasado dos días desde que partieron y ya habrían llegado al Tíbet. ¿HMM? ¿No eres un pequeño curioso? Preguntó el capitán con una sonrisa que dejó al descubierto sus dientes gigantes. Hablaba en lo que ella sólo podía llamar un inglés destrozado, pero podía entenderlo. Sólo siento curiosidad por ti. ¿No tienes idea de lo dulce que es escuchar tu grandeza, mi señor? Se arrastró seductoramente. Y me pone húmeda dijo y se sentó en su labrador. Envolvió sus brazos alrededor de su cuerpo, que estaba flácido con pieles gruesas que parecían armaduras, antes de frotarse suavemente en su regazo, instándolo a continuar. Fue realmente repugnante. No se comparaba en nada a la poderosa piel y los músculos de hierro del maestro rinoceronte Trueno. Ella odiaba esto. Detestaba especialmente la situación porque el rinoceronte que tenía frente a ella le recordaba a maestro rinoceronte. Pero ella tenía que hacer su trabajo. Shen la envió a la India en el momento en que recibió noticias de que el Tíbet y la India trabajaban juntos. Llevaba allí más de dos meses y le llevó tiempo a adaptarse y ganarse la atención de uno de los funcionarios superiores. Pero ahora su trabajo estaba a punto de terminar. Durante ese tiempo, había estado reuniendo toda la información que pudo. Desde la política del imperio bupta hasta la rivalidad entre los reyes regionales, sus planes futuros, su cultura, su mapa y la cantidad de fortalezas que tenían, etc. Y lo más importante, había estado aprendiendo sobre el sistema de poder que se seguía en la India. Era muy diferente del Kung Fu chino, pero poderoso a su manera y, en la mayoría de los casos, incluso mejor de lo que el Kung Fu podría aspirar a lograr. Ella lo había visto con sus propios ojos. Bueno, hubo una vez en la que iba a tener un gran avance y el general, el rinoceronte comenzó de nuevo, puso los ojos en blanco porque era la misma historia que había repetido cuatro veces. Parecía que el tipo había dejado de ser útil. Quería saber más sobre los detalles de su plan de ataque a China, además del número y la posición de las personas en el ejército. Pero ya habían pasado dos días y no había recibido ninguna información útil. O bien el bocazas aprendió de repente a guardar un secreto o bien realmente no tenía idea de lo que estaba pasando. Probablemente fue esto último. Mi señor, susurró en sus oídos, lo que lo impulsó a detener su aburrida historia, «He decidido darte algo especial hoy». Ella lo empujó hacia la cama y el rinoceronte abrió mucho los ojos. «¿En serio? ¿Hoy es finalmente el día en que lo haremos?» Preguntó, obviamente esperanzado. «Tal vez». Se lamió los labios de manera insinuante. «¿Pero qué pasa con la tradición de tu familia china de permanecer puro hasta el matrimonio?» Le preguntó. Por sus palabras, se notaba que había llegado a preocuparse genuinamente por ella. «A diferencia de cómo comenzó con pura lujuria». «Bueno» dijo ella y comenzó a quitarle la ropa hasta que estuvo completamente desnudo sobre la cama. «Me di cuenta, al escuchar todas tus historias, de que qué eran mis antiguas tradiciones en comparación con ganarme tu favor, mi señor?» Dijo. Ella se subió a la cama y se sentó ahorcajada sobre él. «¿Puedes hacer algo por mí primero?» Preguntó ella y el chico asintió con entusiasmo. Luego le dijo que se quitara toda su piel flácida y revelara los puntos suaves y vulnerables de su cuerpo. «Cierra los ojos por favor» Tilde dijo y el rinoceronte estaba muy feliz de cerrar los ojos, esperando un beso o tal vez, algo aún mejor. Abrió los ojos y vio que Gacelle lo miraba hacia abajo. Su sonrisa seductora había desaparecido. Su mundo se volvió rojo. Le habían clavado una daga en el cuello. Él se atragantó, tú. Estaba a punto de moverse y luchar contra la zorra. Era lo suficientemente resistente como para no irse después de una puñalada, pero su acción se detuvo cuando sintió un inmenso placer que le recorría la columna vertebral. Gacelle apuñaló su punto de placer con unos cuantos alfileres y luego su cuerpo se congeló. Sus dedos de los pies se curvaron hacia arriba y, por última vez, explotó y brotó semen blanco. Su cuerpo tembló, sus músculos se tensaron y aflojaron ante el placer. Era el instinto natural de un animal quedar paralizado al alcanzar la cima. Tal era la naturaleza del Longmei Kwan, un estilo de Kung Fu que se aprovechaba de la seducción y el placer. El capitán estaba paralizado de placer. Y ese momento fue suficiente para que el veneno que cubría la daga hiciera efecto. Ese fue su último y definitivo momento, cuando la oscuridad eterna se apoderó de él. Su único arrepentimiento fue que no acertó. «¡Qué asco!» dijo el maestro Gacelle mientras se tapaba la nariz y se alejaba rápidamente del cadáver. Luego cerró la puerta con llave y saltó por la ventana para escapar de la escena del crimen. Por suerte, nadie se daría cuenta. El capitán tenía esposa, por lo que la reunión siempre se hacía en secreto. Eso le daba al menos un día para salir de la ciudad. Ella haría todo lo que estuviera en su poder para proteger a China. Él también lo hubiera deseado. Y Tai Lung no iba a caer mientras estuviera viva. Al menos sólo le permitieron morir a manos de ella. Observé a la chica que yacía en mi cama en silencio. Se había quedado dormida a mitad de nuestra conversación. El rítmico movimiento de su pecho indicaba que estaba claramente dormida, pero me encontré cuestionándolo. ¿Por qué quién carajo podía dormir tan tranquilo cuando estaba en presencia de un enemigo? Sabía que los humanos carecían de características animales y sus instintos eran inferiores a los de cualquier otro animal, pero maldita sea, ella no tenía absolutamente ningún instinto de supervivencia. ¿O fui yo? ¿Enmiro buenas vibraciones gatunas o algo así? Oye, hace menos de una semana aniquilé a miles de tus compatriotas tibetanos con un solo gesto. Quería decírselo. No pude entenderla en absoluto. Bueno, todavía era el primer día, pronto sabría todo sobre ella. Por ahora, estaba feliz con lo que había aprendido hoy. No pude evitar sonreír cuando pensé en eso. Me acerqué a la cama y me senté en el suelo. Había otras habitaciones con camas, pero no tenía intención de dormir esa noche. Y lo que estaba a punto de hacer requeriría bastante concentración de mi parte, así que si quería vigilarla y evitar que escapara, tenía que estar cerca. Me senté con las piernas cruzadas y cerré los ojos para meditar. Silencié todos mis otros sentidos para permitir que mi cerebro se concentrara en mis pensamientos mientras la ciudad ruidosa y los olores se desvanecían. Luego entré en una meditación profunda. Ahora bien, ¿qué fue lo que hizo a Mei tan especial en comparación con los demás? Esto se debía a que su ki podía dar órdenes a otros ki que la rodeaban. Literalmente, podía estimular el ki del mundo y decirles que actuaran de cierta manera. Cuando estaba mejorando la durabilidad de la cuchara de madera, no la mejoró con su ki, sino que simplemente utilizó su ki para estimular el ki de la propia cuchara y le ordenó que se hiciera más resistente. Fue más notable de lo que parecía inicialmente. Eso significaba que si supiera cómo usar sus habilidades correctamente, tal vez podría crear milagros sin usar su propio ki. En teoría, probablemente podría incendiar el mundo si se lo ordenara, y el ki del mundo lo haría por sí solo. Yo no era quien tenía la capacidad así que no conocía las limitaciones pero era posible. Si pudiera replicar eso, si pudiera replicar cómo su ki podía ordenar a otro ki actuar de cierta manera, entonces se me abrirían múltiples puertas. Mi ki no tenía que ser tan potente como el de ella, simplemente podía ordenar al ki del mundo que entrara en mi cuerpo, tal vez entonces sería capaz de alcanzar un estado parecido al modo sabio donde usaría el ki del mundo como fuente de energía. Podría hacer esto con mi propio ki, después de todo, el ki era energía que alteraba la realidad, pero la cantidad requerida para lograr tales hazañas y el resultado se cancelarían completamente entre sí. Entonces necesitaba encontrar cómo me podía hacerlo sin esfuerzo y dedicando sólo una mínima cantidad de energía para controlar el resto del ki que la rodeaba. O mejor aún, la curación sería mucho más fácil ya que simplemente ordenaría a su propio ki que sanara su cuerpo en lugar de usar el mío. La utilidad era infinita. Pasé toda la noche en el suelo, meditando y pensando en nuevas teorías sobre cómo funciona y reflexionando sobre cómo podría lograr los mismos resultados que meí. No esperaba aprender en una sola noche, pero fue un buen paso adelante. Abrí los ojos y vi su rostro a centímetros de mí. Se tambaleó hacia atrás cuando vio que estaba despierto y se dejó caer en la cama. La habitación estaba muy iluminada por el sol y por el olor de comida que percibí en el aire y el ángulo en el que el sol brillaba desde la ventana, concluí que eran alrededor de las 7 de la mañana. Ella seguía vestida de la misma manera que el día anterior, ni siquiera se había quitado la máscara mientras dormía. Pero su capucha se había caído y dejaba al descubierto su largo cabello que caía como una avalancha detrás de ella. Tenía el pelo despeinado. Buenos días la saludé y ella permaneció en silencio por un minuto, un poco insegura. Estabas distraída. No reaccionas ni siquiera cuando te llamo, dijo y yo la deé la cabeza con curiosidad. Sí, la escuché llamarme, nunca me permitiría bajar tanto la guardia, pero me llamó de una manera que me preguntaba si estaba duermiendo o no. Y no sentí la necesidad de responder de inmediato. Es que me sorprende tu falta de instinto de supervivencia. ¿Sabes que soy tu enemiga, así que es prudente bajar la guardia de esa manera? Me preguntó, dejándome estupefacta. ¿Qué dice ahora el mono sin pelo? Está bien. Entiendo que incluso el guerrero más fuerte necesita descansar y debe ser agotador albergar todo ese ki en tu interior. Dijo como si fuera inteligente, llegando a una conclusión que ni siquiera existía. Pero me pregunto, ¿es una tradición en China permanecer cerca de tu víctima y observarla dormir? ¿O es simplemente tu comportamiento espeluznante? Me preguntó de nuevo y levanté la mano para detenerla. Suspiré. Al menos parecía más habladora que ayer. Tal vez ahora me contaría todas esas cosas que no me había dicho antes. Ella podría pensar que podía engañarme pero yo sabía que había muchas cosas que no estaba diciendo. Voy a lavarme, dije y me levanté. Sentía las piernas entumecidas y me tomé unos minutos para estirarme y hacer que la sangre bombeara a mis músculos. Espera, yo también necesito lavarme dijo y se levantó también. Me encogí de hombros y ambos salimos de la habitación. Ella me siguió y escuché un pequeño tintineo de su campanilla. Fuimos a diferentes baños y parecía que ella todavía estaba arrodillada ocultando su identidad humana, pensando que no me había dado cuenta en el momento en que la vi. Sin embargo, no se lo dije a nadie. Si quería ocultarlo, estaba en su derecho de hacerlo. En realidad, no me importaba. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Me preguntó, ya limpia y descansada. Exactamente lo que hicimos ayer, dije y pensé por un momento, tal vez algunos experimentos más para que pueda aprender más sobre lo que hace que Tuki sea especial. ¿Eso es todo? Preguntó, con el tono una octava más bajo y las orejas caídas. Estaba pensando que tal vez podríamos explorar la ciudad un poco. No salgo muy a menudo, dijo en un tono sorprendentemente sincero. ¿Pero acaso ella se creía una princesa malcriada? Como ella misma dijo, fue víctima de un secuestro. No tenía derecho a exigir nada. No hay mucho que explorar. Es como cualquier otra ciudad, dije. Quizás sus peces sean un poco extraordinarios en comparación con otros, pero ahí termina todo. Me encogí de hombros. Hice una pausa y luego me giré lentamente hacia ella. ¿No has probado el pescado? Bueno, eso es todo. Olvídate de los experimentos o de hacerte más fuerte. Lo primero y más importante es que desayunaremos pescado. Capítulo 109 Deseo punto de vista de Taylun. Esperaba esa frase en el momento en que se decidió que desayunaríamos pescado, pero las emociones intensas que se escondían detrás de ella fueron lo que me tomó por sorpresa. Continuó llenándose la boca con pescado y arroz. Levantaba sutilmente la máscara mientras comía y, si no fuera por eso, me temo que se lo habría tragado todo. No tienes que comer tan rápido. Nadie te lo quita, además puedes comer todo lo que quieras, dije casi con una sonrisa. Estaba muy contenta de mostrarle a alguien las maravillas del pescado y también de encontrar finalmente a alguien que compartiera mi exquisito gusto. Tal como lo esperaría de un compañero felino. Aunque es bastante sorprendente que no hayas comido pescado antes dije y acerqué el cuenco a mi boca para poder tomar un sorbo del caldo de pescado. —¿Tus padres nunca te obligaron a pescar? —Murieron hace mucho tiempo, dijo sin pestañear, y no, los cocineros reales tampoco tuvieron la cortesía de servirme. —Esos cabrones, ¿cómo pueden hacer algo así? —Llevan más de veinte años cocinando para mí, dijo con un resoplido. De ahí se deslizó cierta información sobre ella. Sus padres murieron cuando ella era joven y parecía ser alguien importante porque tenía chefs reales y probablemente vivía en un castillo. —¿Era una princesa malcriada? —¿Pero qué clase de imperio enviaría a su propia princesa al enemigo? —Tal vez ella era realmente la princesa, pero el nuevo emperador, que llegó al poder después de la muerte de sus padres, quería erradicar el linaje original de la familia real, por lo que la envió a una muerte segura. —Si ella tuviera sangre real o algo así, daría alguna explicación a su naturaleza única de aquí. —HMM, vaya teoría que se me ha ocurrido. —Hola —llamé a la persona que estaba unos metros detrás de mí. Era un león anciano que parecía saber mucho sobre el mundo. También le encantaba el pescado, ya que lo veía casi todos los días en el restaurante. Él levantó una ceja hacia mí cuando me escuchó. —¿Ustedes los tibetanos tienen una princesa o algo así? —Por supuesto que tenemos una princesa. —Nuestro emperador está muy interesado en tener herederos, hay muchas princesas, hombres y mujeres —me respondió encogiéndose de hombros antes de tomar un gran trago de vino. —Así que mi teoría era probable. —Es bueno saberlo. —¿Puedo tomar otro? —Volví la cabeza hacia May cuando ella habló. Miré con los ojos muy abiertos su plato vacío. Esta chica había terminado su plato y el mío mientras yo miraba hacia otro lado. Probablemente se quitó la mascarilla y se lo comió rápidamente mientras yo no miraba. En una extraña mezcla de asombro y fastidio, pedí otro menú. —Entonces, May, vivías en el castillo y tenías chefs reales que cocinaban para ti? —Pregunté. —HN. —Sí —respondió ella simplemente. —Entonces, ¿eras como una princesa o algo así? —Soy mucho más importante, pero claro, puedes decir eso. —Entonces debes saber mucho sobre la estructura del castillo e incluso los planos del emperador —dije y ella asintió. —Bien, entonces debes contarme todo sobre eso también. —¿Qué? —No. —¿Por qué haría eso y traicionaría a mi propio imperio? —No estaba preguntando —dije y ella me miró, agraviada. —Si realmente tenía esa información, podría resultar invaluable. Pensé en lo afortunado que era de haberla encontrado. Fue literalmente un descubrimiento y una gran pieza de información para caminar. —¿Hay algo que quieras hacer en la vida? —Le pregunté a la chica mientras se sentaba frente a mí. —Después de desayunar, hicimos un pequeño recorrido por la ciudad antes de regresar a la posada para estudiar más sobre su ki. Le había hecho realizar las técnicas de mejora varias veces y estaba observando atentamente cómo funciona su ki y cómo funciona de la manera en que lo hace. Una de las cosas que aprendí de esto fue que su ki estaba muy por debajo del promedio si le quitamos su cantidad y su naturaleza única. Eso me dejó perplejo. Parecía que a pesar de todos los talentos y dones con los que nació, May no tenía experiencia ni habilidades como maestra del ki. Después de observaciones cuidadosas, me di cuenta de que le faltaba una de las partes más vitales para controlar el ki y crear milagros. Le falta el deseo, el deseo o la necesidad de hacerlo imposible. Sutton por sí solo la estaba llevando adelante, si no, sería incluso peor que los civiles promedio. —¿Qué? Preguntó ella, claramente desconcertada. —Dije, ¿tienes algo que quieras hacer en este mundo? —¿Un sueño? —Ella permaneció en silencio y simplemente me miró fijamente. —Necesitamos trabajar en eso. —Sí, una ambición. Es lo que impulsa a un hombre a vivir cada día y a luchar por el mañana. Es lo que da sentido a la vida. Es lo que nos separa de lo inanimado que solo vive por vivir le dije. Ambición, deseo, pasión, etc. Todos los tenemos. Puede ser nuestra familia, nuestros hijos, el hecho de mantenerlos, hacer fideos, nuestro deber, el dinero y todo lo demás. —Estoy seguro de que tú también lo tienes, solo tienes que encontrarlo, le dije. Ella permaneció en silencio y digirió mis palabras durante unos largos segundos. —¿Tienes alguna ambición? —Taelung. —Por supuesto respondí y abrí los brazos mientras levantaba la nariz. —Quiero conquistar el mundo y grabar mi nombre en los anales de la historia. —Deseo dejar un legado que marque este mundo para siempre, dije y ella me miró fijamente. No sabía si estaba impresionada o confundida porque su máscara ocultaba su rostro. —El nieto de tu nieto hablará de mí. Los nietos de sus nietos contarán con gran detalle quién soy. El mundo siempre escuchará mi nombre hasta que finalmente se derrumbe. —Esa es mi ambición, dije con una sonrisa característica. Siempre es agradable decirlo en voz alta. Como dijo una vez un hombre sabio. Si puedes verlo y tienes el coraje de decirlo, sucederá. Ahora que te lo he dicho, es tu turno. Le pregunté qué quieres hacer. Capítulo 110 La tormenta se acercaba. Ella solo quiere ser feliz. Ella no quería ser recordada para siempre, no quería conquistar el mundo, no quería expandir su imperio y definitivamente no quería guerras. Pero ella quiere ser feliz y tal vez encontrar personas con quienes pueda compartir su felicidad. Se quedó mirando el rostro sereno de Tailoon mientras tomaba medicamentos en el centro de la habitación. Podía ver cómo su ki estaba bajo su completo control y se agitaban y se movían de una manera que intentaba imitarla de ella. Para ser sincero, daba miedo. Todo lo que podía hacer lo tenía desde el principio, pero lo que tenía Tailoon lo había conseguido con gran persistencia y entrenamiento. Había una clara diferencia. Recordó lo que dijo sobre la ambición y cómo ésta impulsa a las personas a avanzar. Reprodujo mentalmente la escena de su declaración. También quería una ambición que la impulsara a seguir adelante. Decidió que salir del control del emperador parecía un buen comienzo. Entonces, la libertad sería su meta a partir de ahora. Después de que terminara esta misión, obtendría la recompensa que le había prometido el rey y, después de convertirse en un leopardo completo, podría tener su libertad. Entonces ella encajaría perfectamente en el mundo. Se levantó de la cama y caminó hacia la ventana de la posada. La luna estaba colgada en lo alto del cielo y su círculo completo traía un suave resplandor de luz al mundo. Sus orejas temblaban mientras miraba a los muchos soldados que se pavoneaban por las calles. Eso no era todo, pero había muchos carros y personas vestidas con ropas lujosas que salían de la ciudad. Esa noche, la ciudad de Shigat se estaba más ocupada que nunca. Los soldados con los que había venido tenían un mensaje y una misión propia. Si bien se suponía que ella debía actuar como distracción y represión para Tai Lung, ellos tenían la tarea de sacar a todas las personas influyentes e importantes de la ciudad. La batalla que estaba a punto de desencadenarse en la ciudad no perdonaría la vida a nadie, por lo que se alertó a las personas importantes y se las escoltó rápidamente hasta la ciudad. Anoche también ocurrió lo mismo. El emperador estaba dispuesto a sacrificar las vidas de la gente normal, pero a los funcionarios importantes se les dio la oportunidad de vivir. También se había interrumpido el comercio en el puesto de control situado a 5 kilómetros de la ciudad. Ahora, el único movimiento era el de la gente que salía de la ciudad. Los residentes normales, por otro lado, actuarían como corderos sacrificiales para no alertar a Tai Lung. También apartó la mirada de las calles y se dirigió a las murallas que rodeaban la ciudad. No sólo las murallas, sino también las grandes colinas rocosas que encerraban la ciudad en una jaula construida de forma natural. Se volvió para mirar a Tai Lung y ver si había algún cambio. Sacudió la campanilla una vez más para asegurarse y luego cerró la ventana. ¿Cuánto falta para llegar a la frontera? Preguntó Samudragupta mientras estaba sentado con las piernas cruzadas en la cima de una montaña. Sus mil soldados de élite acampaban en las faldas de la montaña. Dos días más, dijo el general del Tíbet. En otra sección de la montaña se encuentra el ejército tibetano, que era el doble en número que los Gupta. Estos dos ejércitos se habían encontrado hoy y habían unido sus fuerzas en su viaje hacia el norte, rumbo a China. No eran exactamente amigos entre sí, pero trabajaban juntos con el mismo objetivo. Los Gupta no necesitaban aliados tan débiles, pero era mejor que nada. Al menos podían actuar como chicos de los recados. Si no contaban con el apoyo de la sacerdotisa del infinito, el ejército del imperio Tieptan era terriblemente ordinario, no comparable con los comandantes de élite de los grandes Gupta. Pero antes de eso, iremos a la ciudad de Shigatse para matar al general supremo de China, dijo el general del Tíbet, un feroz león con sombrero. ¿Realmente vale la pena traer a todos los soldados para matar a una sola persona? Podría encargarme de él yo solo, dijo Samudra Gupta con los ojos todavía cerrados y en posición meditativa. Puede que puedas derrotarlo en una pelea, pero queremos asegurarnos de matarlo. Lo rodearemos en la ciudad y también cortaremos su habilidad de volar para que no pueda escapar de nosotros. El emperador quiere que Tailun caiga con la ciudad. Ese no es nuestro único objetivo, ya que convertiremos la ciudad en un campamento militar. La ciudad será entregada a las fuerzas aliadas y todos sus recursos se utilizarán para la próxima invasión, dijo el general. Ese era el plan. El emperador básicamente entregaba toda la ciudad de Shigatse al ejército del imperio Gupta y a sus futuras operaciones en China. Todo en la ciudad sería confiscado, solo a las personas importantes se les permitiría escapar antes de que algo sucediera, mientras que los ciudadanos normales serían dejados como posible mano de obra o serían abandonados a su suerte. Así es, tarareosa Mudragupta. Su cuerpo atraía el ki circundante y lo absorbía. Si uno observaba de cerca, se daría cuenta de que Smudragupta lo usaba para expandir su cantidad total de ki y también lo usaba para refinar y fortalecer su cuerpo. Su acción era terriblemente similar a la de cultivar. De hecho, se podría decir que era exactamente así. La única diferencia era que no había mucha técnica ni diferentes estilos de cultivo. Podría decirse que fue la forma más antigua de cultivo. Fue a través de esto que pudo fortalecer su cuerpo más allá de la razón ordinaria y todavía estaba en su mejor estado físico después de 400 años. Los soldados de élite, los elefantes que había traído consigo, también eran viejos, y el más joven tenía más de 100 años. Fueron los mejores guerreros del Imperio Gupta, con fuerza, sabiduría y experiencia acumuladas durante cientos de años. Ese era el poder del Imperio Gupta. Eran inquebrantables. Superaron en fuerza, número, inteligencia y experiencia al mundo entero. Por eso eran el imperio más poderoso del mundo.